Doña Manuela Carmena Castrillo y por último Doña Manuela Carmena Castrillo Concluido el escrutinio de los votos emitidos el resultado oficial es el siguiente Total votos emitidos 57 Votos a candidatos 57 A Doña Esperanza Aguirre Gil de Viedma 21 votos Don Antonio Miguel Carmona San Cipriano 0 votos Doña Manuela Carmena Castrillo 29 votos Doña Begoña Villacir Sánchez 7 votos Votos en blanco 0 Votos nulos 0 En consecuencia queda proclamada alcaldesa de Madrid al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales Doña Manuela Carmena Castrillo Quítala esto y ponla en la calidad Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa de Madrid Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado Gracias señor secretario Muchas gracias A la vista de lo actuado declaro y así constará Que Doña Manuela Carmena Castrillo Ha dado cumplimiento a todos y cada uno de los trámites legalmente establecidos Ha tomado posesión del cargo de alcaldesa de Madrid Pasando a partir de este momento a presidir la sesión plenaria Muchas gracias a todos por su atención y también paciencia Muchas gracias señor secretario Aplausos